Estamos con el diputado Américo Zúñiga Martínez y bueno, mi estimado diputado, acabamos de ver que hace unos días diste tu informe de labores ahí en la Plaza Jalití. Quisiera que nos compartieras para nuestro blog qué es el resultado que tiene la gestión y sobre todo en materia legislativa que vimos que hiciste varias propuestas. Mira, hemos estado haciendo un trabajo cercano a la gente, hemos recurrentemente hecho esfuerzos de rendición y transparencia en el tema del quehacer legislativo, sin embargo, bueno, la ley te señala que debes dar un informe al año. Pues aquí concentramos muchas cosas para que la gente supiera primero que estamos trabajando, que no hemos fallado una sola sesión, que no fallamos una sola comparecencia, que estamos legislando para el bien de la sociedad de Veracruz, que apoyamos a la seguridad pública, que impulsamos el incremento presupuestal, que hicimos una ley contra el feminicidio, que hicimos una ley contra el bullying, que apoyamos a los policías, que caigan en el servicio a la ciudadanía y contra las bandas criminales, que estamos respaldando al gobernador y que además personalmente traemos una gran agenda de trabajo. Presupuesto basado en resultados. Estamos yendo hacia el presupuesto que tiene que ver con los presupuestos participativos y tenemos que impulsar además lo que es la ley de obra pública, los apoyos que dimos para equipar escuelas, el número de útiles que gestionamos para los jóvenes de Jalapa, el apoyo que dimos en términos de pintura, de apoyo a la cultura y al arte, al deporte, los trofeos y los torneos que impulsamos. Estuvimos trabajando de lado con las colonias de Jalapa para gestionar obra pública. Hicimos con esfuerzo y presupuesto propio el camino que va de las canchas de las Lomas de San Roque y que lo conectan con otras cinco colonias en beneficio de cerca de 10 mil personas. Gestión, gestión y gestión. Gestión y apoyos. Apoyamos a los bomberos de Jalapa con dos motocicletas. Hemos hecho cosas que la verdad poco se veían en el ejercicio de un diputado, pero es porque queremos que la gente sepa que estamos haciendo las cosas diferentes. Américo, ya para concluir, esto lo van a ver varios compañeros del Fresi, porque visitan nuestro espacio. Quiero que les dejes un saludo. Al Fresi, que son mis grandes aliados. A Efraín Sánchez, que ha sido muy generoso conmigo. A todos y cada uno de los integrantes de este gran frente independiente, social independiente, les mando un abrazo y además cuentan con mi apoyo, con mi solidaridad y con mi afecto. Siempre he sido bien recibido en el Fresi y me interesa y deseo ser solidario.